¡El hermoso de Andrés Palacios! Estoy leyendo... ¡Ay! Estoy leyendo porque lo puse también en mi revista con foto, con todo, pero ¿para qué? Mejor ver el material exclusivo. Recordá, antes de mostrarte el material exclusivo, que el tema del día de hoy, para que me escribas, arroba novela C9, es a todo o nada. Y el hashtag de todos los días, mi saludo, en secretos. Y ahora sí, material exclusivo para secretos de novelas, el señor Andrés Palacios, protagonista de las Amazonas. Bueno, acá lo tengo, como hice con todos los chicos, lo manoseo, bien manoseado el señor Andrés Palacios, que me va a contar qué está filmando, con quién está filmando, cómo es el personaje, de qué se trata, porque, por supuesto, que nada que ver con el personaje que, en este momento, en el aire, estamos viendo en las Amazonas, que falta muy poquito para que termine, no te vas a poder despegar de la pantalla de Canal 9. Así que, bienvenido a Secretos de Novelas. Bueno, primero que nada, muy agradecido por que hayan podido venir hasta acá. Estamos en una serie para la plataforma digital de Televisa, que es Plim, y donde estamos contando cuentos clásicos desde el realismo. Esta es una probada que no pueden decir que yo les dije, porque si no, yo voy a decir que no los conozco. No, igual de Latinoamérica no sale, no te preocupes. No, perfecto, está bien. El capítulo que estamos contando el día de hoy es el de Caperucita Roja. Y el personaje que yo interpreto, o sea, que me tiene muy contento porque es de las pocas oportunidades donde puedo hacer a una especie de villano, es hacer al Lobo Feroz. Pero la analogía del Lobo Feroz, que es donde está este tipo, que es un pintor, que tiene una especie de obsesión con las, digamos, niñas que usan remera roja o tienen el pelo rojo, algo rojo, pero que tiene algo. Y ahí la atrapa a estas niñas. ¿Podés llegar a venir a la Argentina? ¿Tienes amigos o algo allá? Tengo amigos, tengo colegas, tengo muchas ganas de ir. De alguna manera lo vamos a llevar a la Argentina. Él ya tiene que volver porque, bueno, se adelantó. Esas cosas que pasan en las grabaciones y en las filmaciones. Se adelantó el horario de comida. Se hizo este espacio para nosotros. Nosotros nos vinimos allá, pero con todo el placer del mundo. Ustedes saben que el placer es personal. Pero todo el placer del mundo acá en Secretos de Novelas. Ahora, cuando sea la cámara, le voy a seguir preguntando algunos otros secretos. Gracias. ¡Qué divertido! Lo agarré ahí en su camper. Ay, la motor, como le decimos nosotros a la Argentina. Y me decía, ¿cómo, cómo, cómo? Viste, él repetía muy modosito, muy educadito. Después me enteré que hizo la versión mexicana de amor en custodia. Que hizo el personaje que hacía Sebastián Estebanés acá. Y le digo, ¡ay! Yo sea la tía de la chica. Le digo, la que andaba con vos. Le digo, y la sobrina se enojaba muchísimo. ¡Ay, sí! Me acuerdo perfectamente. Todo porque, bueno, después, no lo voy a contar a ustedes.